Más que un festival, es una fiesta, por eso no podés faltar. Vuelve San Pedro Country Music Festival, undécima edición, 26, 27 y 28 de septiembre, en el Paseo Público Municipal, con entrada libre y gratuita. Tres días, con más de 45 shows llenos de sorpresas. La historia continúa. San Pedro Country Music Festival 2014. Mucho más que un festival.